hola la familia hoy estamos ya aquí en pueblo rico y está haciendo un frío está sabroso y vamos a enseñarles una partecita del parque y que bonito este carrito mira que belleza me encantó esa 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 formita de del negocio lo rico partes de las calles la arquitectura colonial la iglesia una pequeña vueltecita al parque como que siempre vente a muchos para allá porque todas las palmitas tambor tía de esas ideas comenten que tal les parece ya conocen este de los uno de los pocos pueblos que nos faltaba por conocer en el eje cafetero primera vez que vengo y claro como siempre no pueden faltar los jeeps y muchachos porque acá tenemos dos tipos de arquitectura tenemos la arquitectura pues típica que se conoce como de bareque esta es de bareque al fondo si no estoy mal y esta casa esquinera esta es arquitectura de tabla parada que es muy típica en los pueblos fríos altos y pues hay que decir que por lo rico es medio frío para que le digo que no si si y acá tenemos la arquitectura con sus chambonitas los wheelies astrolargos la panela mira mire que bonita estas esquineras que bonito este cerro tatamá la panela la panela y la panela y la panela y la panela y la panela la panela la panela y acá tenemos algunos murales Este mural está muy lindo, las diferentes tribus nativas, ¿alguien logra traducir eso? Aquí tenemos más murales con o alusivos a la cultura de la región, uy, la serpiente está peligroso, buenas, no puede faltar el típico arriero, las aves, la flora y la fauna. Pueblo rico. Ah mira que bonito esa entrada acá que tiene. Bien. Bien.